El problema de la inseguridad se da en todo el barrio con arrebatos, pero acá está focalizado hace aproximadamente una semana y hechos anteriores. Entonces, claro, porque hubo hechos anteriores el año pasado, realmente nosotros esto lo hemos planteado ante las autoridades que se fueron y lo que quería señalar que ante estos hechos que han ocurrido reiteradamente en la semana, me comuniqué con funcionarios del Ministerio de Seguridad esta mañana, que se comprometieron a llamar, porque yo lo que planteaba es o una reunión, o aunque no sea una reunión, que solucionen el problema. O sea, nosotros en realidad desde las instituciones por ahí, sabemos que suelen ser improductivas las reuniones cuando hay mucha gente, porque todos hacemos la catarsis por lo que nos pasa. y nos prometen cosas que después no se cumplen. Quisiéramos saber en esta instancia qué se va a hacer. En realidad, desde la vecinal, recién las vecinas mencionaban el problema de la iluminación o de la falta de iluminación. Nosotros desde hace meses ya venimos presentando notas ante autoridades anteriores y reiteramos el pedido ante la coordinación actual, para que se ilumine desde Javier de la Rosa hasta el norte, hasta calle Pavón, porque este sector del barrio quedó sin iluminación de columnas. Entonces, si vos te parás en Javier de la Rosa y mirás hacia allá, es una cueva, realmente es una cueva. Tenemos muchas luminarias que no están funcionando. Bueno, ustedes sabrán, porque lo han publicado, que ayer tuvimos una reunión con el intendente, todos los vecinalistas de la ciudad. Este pedido se reitera en todos los barrios. Iluminación, desmalezamiento, inseguridad. Son cosas que realmente nos están preocupando a todos, los basurales y los microbasurales. O sea, queremos soluciones alguna vez. Alguna vez tiene que haber una solución.